Hola chicos como estan espero que esten bien vamos a jugar a como no jugar a minecraft Como podran ver hice mejor aqui aplanee y todo eso recuerdan que habia un montecito y todo eso Bueno saque varios materiales que tambien los tuve que sacar aca abajo y vamos a poner esto Primero para ir transformando materiales y ahi estamos igual estos ya para hacer nuestra casa la mas rapido posible veamos ahi vamos todos y luego asi ahi esta ahi vamos y listo ahora veamos este material tambien es este no 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 ajajajam ajajam 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 este si nada mas tengo poco juego que estoy viendo ahi esta ahi esta ahi la mitad la mitad y la mitad eh mitad y mitad todo en mitad saben salio justo en todos los materiales saben a mi viene perfecto ahora ahora vamos a hacer nuestra entrada ahi vamos no importa si me tardo esto es construccion ahora ahhh y a calcular algunas cosas tres tres jajajam 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 cuatro no piedra labrada no quiero si no quiero si no quiero esta tenemos que empezar a talar arboliz si ahi vamos a empezar a quitar cosas tengo muchas cosas todavía en el cofre saben que es pura tierra por cierto como vieron hierro también tengo vamos a cocinarlo de una vez todo esto es lo que tengo aquí en el cofre como podran darse cuenta listo listo uno tres cuatro tenemos que quitar también esta este lado iremos aplanando todo el sitio hasta que nos quede perfectamente como nosotros queremos saben Espero que me quede perfecto como yo quiero A ver son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tierra Perfecto Tenemos que quitar árboles de nuestro camino, ¿saben? Para que quede perfecto esto Me da hueva hacer un hacha Listo Vamos con esto de una vez Vamos a quitar esto Uno, dos, tres, cuatro No estoy haciendo altanteo de esta parte Para hacer el primer bloque Si Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y vamos a quitar esto Uno ¿Por qué no me deja subir? Ahora sí Dos, tres, cuatro Como podrán ver Todavía tengo árboles que quitar Pero no importa Este es un como gameplay de construcción Yo aquí voy a ir A mi bola Y como yo quiera Hacer este Esta serie No voy a Hacer muchos cortes Solamente cuando pique O así Que les aburra Como aplanar el lugar Y todo eso Es cuando así Pero nada más En la vista Para hacer un cuarto Uno, dos, tres, cuatro ¿Por qué no? Y vamos Listo Esto podría ser mi cuarto Tan fácil Y sencillo Tan fácil Y sencillo Ahora veamos Ahí vamos Ahora sí Vamos a necesitar Piedras labradas Y vamos Ya verán Que voy a Planear ¿Dónde estás? Aquí está Escalones La comida purita La quito Una vez Y esto Ahí va Más o menos Esto es lo que Pienso hacer Un tipo de escalera Así No Pero con esta No Ahí va Y vamos A ir subiendo Así El nivel Y como este bloque Lo que se va a quitar Lo que se va a quitar Acá Uno, dos, tres Cuatro Aquí Uno, dos, tres Cuatro Ahí va Ahí va Esto es lo que pienso Hacer Ahora Para que vaya quedando Mi cuarto Y todo Hablando Hablando de eso Hay que iluminar Que no quiero Problemas Ahora Va quedando Todo perfecto Como yo quiero Pero hay que iluminar Que no haya tantos Problemas Ahora En adelante Hay que iluminar Bien la zona Nada más Sí Ahí está Veamos Yo creo que con este tipo De madera Quedará Perfecto Sí Ahí estamos No sé Si les guste El tipo De decorado Pero ahí va ¿Por qué no? Bueno A mí sí Me gusta Como Lo voy a Decorar En este momento Ahí está Un señor Creeper Corre Que no tienes Con qué pegarle Oye ¿Por qué te alcanzó La explosión? Se te olvida Hacer Este La cama Todo por qué Construir No bueno Es que está cerca Y ese señor Creeper Fue tan bueno Vamos a ver Qué boquete Hizo ¿Es en serio? Déjame 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 Me vas a dejar En paz Y gracias De aquí Hasta que te mate No sé Interesante Bueno El boquete Lo hizo allá Y no acá Pala Todo Así tenemos Todo Vamos a comer Un poco Listo Ahora Vamos a ver Lo que íbamos A ver Por qué Por qué no quité Esto Puse esto Como debía De estar Ahí vamos No sé No sé cuánto necesito En realidad Por eso voy Haciendo de poco En poco Las cosas Para que quede Perfecta La casa Sin ningún Problemita Y nada De nada Así Espere Vamos a Empezar A Necesitar No Exacto La tierra Vamos a Empezar La quitar Es Lo primero Que necesito Quitar Pukita 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 La tierra Descretado Está Está Haciendo De Día Perfecto Inhibiendo Todo Esto Listo Listo Lo que necesitamos Es el cofer Primero Listo Todo lo que está De este lado Tengo Tengo Mucha Basura Si Tengo Mucha Basura Bueno Vamos a De este Lado Aquí Esto Acá Ya no hay Tanto Problema Con Esto Y así Veremos Haciendo Las Cosas Vamos A Quitar Esto Ahí 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 Está No Este No Era Tenía Que Poner Ahí Está Todo Para Mí Bueno Espero que les haya gustado el video Nos vamos a estar en la próxima Bye A todos Adiós Adiós